Amigas y amigos, los invito a mi primer informe de actividades como diputado local por el Distrito 14, que se llevará a cabo el sábado 29 de octubre en punto de las 10.30 horas en el Auditorio de Usos Múltiples de Polotitlán. Será un gusto saludarlos. Gracias por ver el video.